Ahí va, ahí va Con el paseo y el tanzón, sabroso ritmo pa' gozar Saco mi novia hasta el salón, con ella me pongo a bailar Con el paseo y el tanzón, sabroso ritmo pa' gozar Saco mi novia hasta el salón, con ella bailo yo Y si me tocan una cumbia, una cumbia sabandera Yo no sé lo que daría, daría lo que me pidieran Si me tocan una cumbia, una cumbia sabandera Yo no sé lo que daría, daría lo que me pidieran ¡Cierra la boca, murro! Con el paseo y el tanzón, sabroso ritmo pa' gozar Saco mi novia hasta el salón, con ella me pongo a bailar Con el paseo y el tanzón, sabroso ritmo pa' gozar Saco mi novia hasta el salón, con ella bailo yo Y si me tocan una cumbia, una cumbia sabandera Yo no sé lo que daría, daría lo que me pidieran Si me tocan una cumbia, una cumbia sabandera Yo no sé lo que daría, daría lo que me pidieran Yo no sé lo que daría, daría lo que me pidieran Yo no sé lo que me pidieran